Dejarme, que tengo una ilusión. Vale. Y lo tengo que hacer porque hoy es el día. Tengo una necesidad. Que tengo una necesidad de ponerme a tu lado, pero de pie. Pero me voy a quitar los zapatos. Vale. A ver, ven, ven, ven. Ven. Venga, ven. A ver, aquí. Yo me voy a atrever, yo me voy a atrever a su lado a quitarme los zapatos. A ver. Vale, ay, la madre que me... Ay, 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 ay. Qué buena pareja hacemos los tres. Ay, ay. Dios mío de mi vida, es que... Es que... Súbete, súbete, súbete. No, 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 que me voy a subir. Pero si esto es... Mira. Pero, ver. Ven para acá, ven para acá tú. Ven, ven. A qué es, claro. Ven tú para acá también, por favor. Todo el mundo le pasa eso. Ven tú para acá, te ha quitado los zapatos. ¿Qué? Sí, espera. Ahora se va a quitar los zapatos, eh. Baja, ven. Los zapatos de cada uno. Lo quitaron, lo ven acá. Pero si los zapatos, ¿para qué no los vamos a quitar? Ahí está. Vamos a ponerlo aquí. Pero escúchame una cosa. No, no, que me voy a poner los zapatos. Ah, los míos. Esto es el momentazo. Pero a ver, ¿para qué te descalzas para poner mis zapatos? Hombre, por... Ah, bueno, claro, es verdad. Podría ponerme esta conga que te hay zapato dentro. Eso también es verdad. Pero escuchadme. Pero lo puedes poner con los tuyos puestos. Bueno, voy a llevarme este también para acá. Venga, va, ponte. Oye, llevamos un programa hoy que no... O sea... ¿Esto? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Señores, ¿esto qué es? Pero vamos a ver. Es muy fuerte el 50 y... ¿Qué número? 56 y pico, sí. Qué maravilla, ¿no? Pero se te ve muy bien. ¿Cómo que qué maravilla? Se te ve muy sexy. Se te ve muy sexy, sí. Sí, ¿no? No, no. Te lo robo ya. Ahora, 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 espera. Vamos a hacer la prueba. A mí me decían, Romay, es que no corre mucho. Pégate una carrera hasta allí. No, no, pega, pega. ¿Qué? Aquí no es fácil. No puedo levantar el pie. Claro, claro, claro. Pero si solo lo que pesa el capítulo. Para que luego criticaba. No, es que Romay no es muy rápido. No te jode. Bastante era para tener lo que tenía. Eres más grande que Barcelona. Mira que metes los pies aquí y se te van a caer las uñas. Vamos, por favor. Un tío grande como tú. Ahora me tengo que poner yo este. No te he dicho que te pongas mío porque me ponte cabrón. No te he dicho que te voy a poner de bordo. No te he dicho que te pongas mío.